El sistema neoliberal impuesto por la dictadura y desarrollado por los gobiernos de la concertación ha aumentado las desigualdades sociales y las penurias de los que vivimos de un sueldo o un salario. Los trabajadores no queremos seguir viviendo en la incertidumbre, lucharemos para terminar con el desempleo. Queremos estabilidad laboral, queremos empleos dignos y salarios justos, educación de calidad para nuestros hijos, salud para nuestras familias, respeto para nuestras organizaciones. Eso representa la candidatura de Gladys Marín. Los trabajadores de la salud, socios y no socios de la CONFENAT, conscientes nosotros hemos analizado lo que representa cada uno de los candidatos de hoy día a la presidencia de la República, entre ellos Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, que representan los intereses en el neoliberalismo y del empresariado. Para nosotros están descartados esos dos candidatos. Hoy día la compañera Gladys Marín, que se postula a la presidencia de la República en nuestro país, y que interpreta en su programa las aspiraciones legítimas de los trabajadores de la salud, donde considera más presupuesto para la salud, donde tiene considerada una real carrera funcionaria, donde ella también tiene considerada el fortalecimiento del sistema público de salud. Por esta razón, como interpreta las aspiraciones de nuestro sector, yo llamo el día 12 de diciembre a votar por Gladys Marín a todo el mundo laboral. Los trabajadores sabemos quiénes son los candidatos de los grandes empresarios. La candidata de nosotros, los trabajadores, es Gladys Marín. Por ello, nuestro voto tiene un sentido de dignidad y de justicia. Por ello, nuestro voto tiene nombre de mujer. Por ello, nuestro voto es para Gladys Marín, la candidata de los trabajadores. La línea que separa la corrupción de la honradez tiene nombre de mujer. Vota por la honradez, vota por la izquierda, vota 3, vota Gladys. ¡Detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡Detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡Detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Y no me encuentras Pero yo estoy aquí Soy como usted No he desaparecido Yo soy reflejo vivo Escucho trenes de prisa Y gritos de vendedores Gladys ha sido una mujer consecuente Que ha llevado una lucha Para todos conocida en este país Sin dobleces Y especialmente porque es un familiar de víctimas De los derechos humanos Derechos humanos Que ella ha defendido sin claudicar Y creo que este país necesita de mujeres como Gladys Que aunque muchas veces se la considera a las mujeres frágiles Y que estamos relegadas Ella ha demostrado que es muy fuerte, firme Y que es capaz de ganarse un sitial Como para llegar a ser candidata a la presidencia de este país Y creo que nos va a representar muy bien a todas las mujeres Pero si muero Es la desdicha de no verte más Levántate, recógeme No ha sido en vano el sacrificio de la carne Levántate, recógeme No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo Hasta siempre, amor Hasta siempre La línea que separa la mentira de la verdad Tiene nombre de mujer Vota por la izquierda Vota 3 Vota Gladys Bueno, ser cesante Yo pienso que como cualquier jefe de hogar Y como cualquier persona Que tenga que llegar plata a su casa Es súper jodido Bueno, tener que llegar Que no pensar qué hacer de comer al otro día Que la mujer tenga que entrar a trabajar De repente sacar hasta los niños del colegio Trabajo es para nosotros cuando tenemos manos Y cuando los cortan el trabajo Los cortan las manos Así que no hay lo que diablo hacer No encuentro pega No hay donde meterme a trabajar Cuando se habla de la cesantía en nuestro país De la desocupación Se dan cifras Porcentajes Sin embargo Yo pienso en las personas Son personas Que se levantan cada día Con la angustia De no saber Qué va a pasar ese día Qué van a hacer para comer Cómo pagar las deudas Cómo concretar algún día El sueño de tener una casa propia Y no seguir viviendo de allegados Mujeres Hombres Que no entienden Que un sistema Los bote a la calle Como cualquier cosa Como si fueran Un objeto desechable Yo tampoco entiendo esto Pero no se trata Solo de no entenderlo Se trata de que rechacemos Este sistema Porque la cesantía La desocupación Es consecuencia De este modelo De un modelo insensible Yo como candidata De la izquierda El movimiento Que yo represento Señalo y planteo Que cualquier modelo económico O todo modelo económico Mejor dicho Tiene que tener en cuenta En primer lugar A los seres humanos Concretos A los hombres A las mujeres Y a los niños Y no un modelo económico Funcionar Para el dinero Para el capitalista Nacional O extranjero Así Dándole trabajo Estable Seguro No esta inseguridad De hoy A los chilenos Podremos tener Un país Mucho más democrático Mucho más feliz Para todos La línea Que separa La mentira De la verdad Tiene nombre De mujer Vota por la izquierda Vota 3 Vota Gladie A fines del siglo pasado El Estado chileno Intentó aplicar La llamada pacificación Después de 100 años El pueblo mapuche Y el pueblo chileno Nos encontramos Ante otro intento De pacificación Es el neoliberalismo Porque la causa De toda desigualdad Y toda discriminación Es este sistema neoliberal Yo no pretendo hablar Por el pueblo mapuche Sino sumar mi voz A la de ellos Para que ellos hablen Por ellos mismos Con su lengua Con su identidad Pero sí decir Que yo me sumo A esas voces Vándole de breathar Que guapa Solo ahí Julen Le cuento a bien Tomás Chico Con la izquierda Hemos luchado Lo vemos Hemos sacrificado, hemos derramado sangre y llanto, lágrimas de nuestros hermanos que hoy nos están pisoteando. Aquí tengo en mi mano la ley indígena, por esta ley luchamos, por esta ley fuimos relegados, fuimos torturados. Es una prueba clara y evidente, queridos hermanos, de que nuestro pueblo no va a lograr la autonomía bajo el capitalismo más feroz como este gobierno y como heredó la dictadura militar. No se ha modificado la constitución que queríamos. La línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer. Vota Gladys, número 3. Por un Chile de verdad con Gladys. Por un Chile de verdad con Gladys. Por un Chile de verdad con Gladys. Tiene algo de la bandera chilena la Gladys. Tiene algo de los colores de la bandera chilena. dice que para ella lo que debe triunfar en todo sentido es la vida y no la muerte una buena frase para ella todo triunfo todo esto es para la vida pero no para la muerte en un sentido casi religioso familia Parra nació en el pueblo se crió en el pueblo seguimos en el pueblo moriremos en el pueblo esas son las razones por qué estoy con Gladys Marina ella también es del pueblo piensa tal como nosotros y ese es el lugar que nos pertenece somos muy bien ubicados y el lugar que nos pertenece es el pueblo no se nos da la oportunidad pero tenemos en el fondo de nuestro ser la aspiración a la belleza a la felicidad a la felicidad para todos no les ofrecemos el cielo porque sé que los ángeles a estas alturas del siglo nos aburren tampoco un carrete interminable porque el bolsillo roto de esta izquierda no habla tanto tal vez solo un lugar digno donde podamos respirar libertad justicia y oportunidades sin besarle el culo a nadie es lindo si tiene algo más que preguntar vamos la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys el cobre constituye la riqueza principal de nuestro país por lo tanto el cobre debe estar en mano del Estado chileno debe pertenecer a todos los chilenos para que a través de sus utilidades podamos tener asegurar lo que son los derechos sociales humanos asegurar recursos para la educación recursos para la salud asegurar la previsión para todos los chilenos vivienda para todos los chilenos la cultura nosotros la izquierda planteamos como una necesidad avanzar a una segunda nacionalización del cobre hoy aunque parezca increíble las transnacionales usando diversos mecanismos prácticamente no tributan codelco debe desarrollar una política de inversiones en nuevos yacimientos debe impulsar el desarrollo tecnológico debe respetar la conquista de los trabajadores quienes son los que generan la producción y se debe terminar con la entrega del 10% de las ventas a las fuerzas armadas se debe impedir a las transnacionales la exportación de concentrados de cobre lo que genera pérdida de puestos de trabajos en Chile el estado debe implementar la instalación de nuevas fundiciones y refinerías y el desarrollo de una industria derivada del cobre las utilidades que el cobre proporciona al país se deben invertir en el financiamiento de salud y educación de calidad para todos en la solución del problema habitacional y en el desarrollo cultural y deportivo del país yo estoy abriendo un camino de nuevo en Chile y quiero abrirlo con ustedes con los trabajadores para que tengamos un gobierno donde se respete lo más valioso que tiene la sociedad el ser humano la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota futuro vota izquierda vota Gladys número 3 por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad vamos al tren de la victoria adelante que increíble como una alegre cuncuna juguetona ruidosa irreverente y generosa el tren de la victoria con su máquina mágica de ferrocarriles y esfuerzos colectivos recorrió las 12 estaciones del sur de Chile hasta llegar a Temuco y de ahí a los montes y valles del humado en donde habitan las comunidades macuches en sus vagones fue la solidaridad la alegría la diversidad fue el tren de la victoria que en cada estación con perfume a tradición popular recibió flores alegría rostros de niños y regalos del pueblo fue el tren de la izquierda esta izquierda que se desborda en cada estación de este tiempo es el tren de la esperanza de ustedes que anuncia con tres pitazos los tres pasos que dará la izquierda en su camino de futuro es el tren de la victoria para entrar al próximo siglo el tren de la izquierda donde tienen espacio todas las esperanzas todas las expresiones todas las diversidades de nuestro pueblo la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número tres en este país donde todas las alternativas que se nos presentan como jóvenes como artista son la continuidad de pinochet a mi gusto la única alternativa como de cambio y como de protesta ante esto para mi gusto es Gladys Marín no hay otra que un compromiso con los pobres un compromiso con los jóvenes un compromiso con la educación con los verdaderos problemas que en este país la democracia cristiana el gobierno de Frey el gobierno de Elwin le han hecho como el quite sube 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 bandera del amor pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar sube 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 los grandes poderes económicos venden una imagen de la mujer obviendo tan nacionalizada que anda siempre bella a la moda sonriente excitante y la otra es un arte elegente a él sabemos que la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer y sabemos que el siglo XXI será de seres humanos cualquiera sea su opción sexual raza o etnia seres humanos iguales en derechos y dignidad la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 a veces me da la impresión de que ellos creen que no ganaron que en realidad no cortaron la sala pero no es así yo soy joven y sigo soñando sigo creyendo en que es posible construir una sociedad distinta sigo siendo un joven de izquierda a pesar de todo lo que han intentado hacer ellos sigo creyendo por eso yo estoy con la Gladys en la candidata del pueblo que siempre ha mantenido una consecuencia a través de largos años de carrera política nosotros esperamos como estudiantes que se reforme realmente la educación y la educación sea para educar y no para entrenar perritos del sistema y tener una educación superior gratuita y no estar pagando hasta que me muera la educación es primordial para el desarrollo de cada ser humano de las sociedades y la humanidad por ende la educación tiene que ser un derecho y no un negocio como ocurre actualmente en nuestro país es el Estado el que tiene que asegurar educación para todos y dejarnos de invertir en Chile en el presupuesto de guerra en comprar armamentos aviones submarinos que destinar esos recursos para asegurar educación para los niños y los jóvenes a través de todo Chile voy a votar por Gladys Marín porque ese y no otro es el voto más útil para decir que queremos democracia justicia social y una nueva constitución la marginalidad hoy día solo le sirve a aquellos que tienen el poder y quieren mantenerlo por eso yo no me quiero quedar al margen yo quiero construir país yo quiero sentirme parte de un proyecto y por eso yo voy a votar y voy a votar por el proyecto de la izquierda yo voy a votar por la izquierda porque este país no ha cambiado y no va a cambiar si seguimos votando por el mal menor necesitamos votar por una opción transformadora por una opción de cambio real esa es la izquierda esa es Gladys Marín ese es el número 3 yo estoy por una educación pública democrática nacional y pluralista que significa educación para todos terminar con este negocio de la educación y restablecerla como un derecho que el Estado tiene que asegurar para todos los niños los jóvenes y los adultos del país la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 por un Chile de verdad con Gladys por un Chile de verdad con Gladys por un Chile de verdad con Gladys y tú que te creías el rey de todo el mundo para que haya un Chile verdaderamente democrático la verdad y la justicia son imprescindibles y para eso necesitamos saber dónde están los detenidos desaparecidos anular la ley de amnistía juzgar y castigar de manera ejemplar a quienes torturaron violaron ejecutaron e hicieron desaparecer a miles de chilenos y también ciudadanos extranjeros yo fui la primera en presentar una querella criminal en contra de pinochet aquí en mi país y en declarar también ante el juez Baltasar Garzón la detención de pinochet en Londres ha sido un hecho democrático y de justicia para toda la humanidad la derecha y la concertación mienten cuando prometen que pinochet puede ser juzgado en nuestro país a raíz de una querella presentada por el propio pinochet en mi contra yo fui detenida y llevada a la cárcel de mujeres por el discurso que pronuncié el 11 de septiembre del 96 precisamente aquí donde dije lo que todo el mundo sabe y también los chilenos que pinochet es un asesino un traidor y un cobarde pero hoy estoy aquí hablando con ustedes como candidata de la izquierda y pinochet cumpleaños por segunda vez detenido allá en Londres por eso yo los invito a caminar para buscar la justicia y como dijo Solasierra buscar la justicia nada más pero nada menos no vuelvas pero no vuelvas nunca más por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys conocí a Neruda y aquí en su casa donde transcurrió su creación y su amor junto a Matilde quiero decir que la cultura es lo que somos la cultura es nuestra identidad las tradiciones populares la fiesta de nuestras costumbres la cultura son nuestros valores la cultura nos da raíces el respeto por tanto la preservación y el desarrollo de nuestra cultura nos hace inmensamente más libres nuestras raíces están que duda cabe en nuestros pueblos originarios queremos cuidar nuestra cultura queremos compartir el orgullo de ser chilenos y profundamente latinoamericanos pero la cultura como todo necesita más recursos para la investigación científica para el desarrollo del pensamiento y las ideas también espacios para que en las comunas en las poblaciones en las escuelas en los centros de trabajo se estimule la creación artística la obra de nuestros músicos poetas actores cantores populares si dejamos que la cultura y el arte sea para unos pocos nos estamos negando como nación como pueblo porque la cultura es lo que somos pero también lo que queremos ser la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 todos sabemos que en Chile no tenemos una democracia real después de 10 años de transición estamos estancados y entrampados en la institucionalidad pinochetista seguimos sometidos a la constitución dictatorial el señor Lavín acaba de declarar que no le tinca cambiar la constitución para su mentalidad reaccionaria cree que la constitución es un problema de tincadas pero es lógico es su constitución la de su gobierno la de los grandes empresarios de aquellos que le han financiado la caja electoral más grande de toda la historia de Chile la concertación por su parte no ha tenido el coraje ni la intención de cambiar el sistema político se han acomodado muy bien en él el presidente Frey acaba de anunciar feliz que asume el cargo del senador vitalicio junto a su colega pinochet después de 10 años de concertación no podemos reunirnos libremente frente a la moneda se nos golpea brutalmente se persigue a quienes elevamos la voz para exigir por nuestros derechos pero los chilenos exigimos una democracia de verdad para eso el camino es una asamblea constituyente y crear una nueva constitución hay que establecer los previsitos como una forma de consulta permanente para todos aquellos temas que sean de interés nacional hay que pasar a la elección directa de los intendentes y de consejos regionales el pueblo merece y debe hacerse respetar como el único soberano y mandante solo así empezaremos a construir una verdadera democracia que nos permita vivir sin tutela militar con espacios abiertos para todos y sin candados antidemocráticos la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys soñar un mundo soñar un mundo pero construir un mundo además de soñar no solamente soñar porque hay derecho a soñar pero hay deber de construir sube 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 vender a ver amor un pequeño corazón que brilla como el sol y canta como el mar tenemos a alguien que se la juega por nosotros por las mujeres por los jóvenes por los trabajadores siempre se la ha jugado y ha luchado por lograr una democracia real en este país abrir estos espacios de participación aumentar la cultura y la creatividad de los jóvenes es lo que Gladys nos garantiza es la única que marca la diferencia ya que la concertación y la derecha son lo mismo una mujer que no teme enfrentar los temas que son propios de los jóvenes es mujer y es inteligente representa que te quieran que te reconozcan a tener empleados dignos ya con sueldos dignos ella nunca va a cambiar no es como los otros candidatos no es el sistema y porque sueño un país solidario yo voto a tres no se puede seguir confiando en los que han tenido el poder por más de 27 años la derecha y la concertación porque la política de los consensos y de lo posible apesta con razón a los jóvenes es que se necesita que la consecuencia y la honestidad sean los valores esenciales de la política con los jóvenes estamos construyendo esta alternativa la izquierda esta izquierda que recoge el legado del Che de Víctor Jara y Salvador Allende que se compromete y no se obtiene no se anula que no admite ni más derecha ni más concertación es la izquierda que tiene raíces profundas como este árbol que no calla que se atreve que vota y que lucha la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 por más de 40 años las empresas estatales fueron la base del progreso y la industrialización del país para eso fueron creadas gracias a ellas con Pedro Aguirre Cerda la cabeza y la Corfo el Estado impulsó el desarrollo del país la dictadura de Pinochet y los Chicago Boys prácticamente regalaron este patrimonio a sus favoritos Ponce Lerún yerno de Pinochet Juracek financista de la VIN se apoderaron del salite y de la electricidad con estas operaciones corruptas los chilenos perdimos miles de millones de dólares la concertación prometió revisar y anular las privatizaciones pero no cumplió sus gobiernos han seguido privatizando carreteras caminos puentes la termoeléctrica de Tocopilla el Abra la última ha sido Emos el agua potable los servicios esenciales no pueden ser fuente de lucro como lo quieren la derecha y la concertación deben ser empresas que funcionen con sentido social las empresas estratégicas especialmente la energía la minería las finanzas las telecomunicaciones la industria cultural no pueden seguir en manos extranjeras deben ser recuperadas para todos los chilenos para un desarrollo armónico del país donde se respeten los derechos laborales y se asegure trabajo estable y salarios dignos así una patria para todos un Chile de verdad la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 las mujeres damos vida y queremos que esa vida venga a un mundo bueno y hay tantos niños que no tienen que comer que tienen que salir a trabajar todos son nuestros hijos y nuestra maternidad se debe extender a todos ellos como lo hizo Gabriela solo así seremos madres realmente las mujeres queremos salarios dignos empleos seguros salud educación vivienda salas cunas y guarderías infantiles queremos jornadas de 8 horas de trabajo un medio ambiente sano previsión y jubilación para la mujer dueña de casa más de un 40% de los hogares tienen como jefa una mujer ellas merecen todo el apoyo y todo nuestro respeto sube 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 bandera del amor pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar las mujeres sabemos que no salimos de la costilla de Adán ni que lo obligamos a comerse la manzana y también sabemos que con cabellos largos o cortos y del color que se nos antoje tenemos ideas largas y profundas yo como candidata de la izquierda las invito a ser mujeres plenas a sufrir por el dolor ajeno a ser solidarias sensibles y a enamorarse todos los días a ser ágiles livianas como las mariposas y fieras ante la injusticia las llamo a votar en forma libre digna sin temor por mi simplemente una mujer como ustedes la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys cantando como un camarón Chile está dominado por la mentira sin ir más lejos el país ha sido abrumado por la repetición de una candidatura como la de Lavín que se caracteriza por el cambio de disfraces diarios es una especie de circo pobre armado por los ricos para engañar a los pobres este es candidato a la presidencia de la república su lema es crecer con igualdad él es un trabajador chileno quiere vivir con dignidad no serán las falsas promesas ni la publicidad millonaria ni los malabarismos y ambigüedades de los candidatos de la derecha y la concertación los que resolverán los graves problemas de los chilenos hay que cambiar la distribución de los ingresos para que las grandes riquezas nos beneficien a todos de esta manera y no de otra se puede alcanzar la igualdad y la justicia todo lo demás es pura palabrería estos cambios al sistema no los va a hacer la derecha porque este es su sistema ni los va a hacer la concertación porque ha asumido este modelo y se somete a la presión del militarismo de los empresarios y de los sectores más conservadores para esto se necesita una fuerza de izquierda que con tu conciencia con tu voto sin temor sin aceptar chantajes haremos juntos los cambios profundos que estamos necesitando la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 la plata que nos robaron a nosotros los cuidados la van a devolver y va a cambiar el código del trabajo que nos impuso la dictadura habíamos millones de cesantes nos mandaron al pen y al po pero no chorrea hacia abajo solamente con este capitalismo chorrea hacia arriba en el chile de hoy la riqueza creada por el trabajo humano está repartida en forma absolutamente desigual el 20% de los sectores más ricos se queda con más del 60% de los ingresos el 20% más pobre solo accede a un 3,7% Violeta Parra volvería a cantar ante esto Chile limita al centro de la injusticia hay que realizar transformaciones de fondo lo primero es elevar los sueldos y salarios las jubilaciones las pensiones los montepíos la redistribución comienza por ahí hay que hacer una reforma tributaria integral ¿cómo va a ser justo que todos hasta el más pobre pague 20% por salud y previsión y el 18% de IVA por cada cosa que consumimos y en cambio los empresarios solo paguen un 15% de utilidades y en la mayoría de los casos las evaden o las desconocen ¿cómo es posible que las grandes transnacionales del cobre prácticamente no tributan con las utilidades de las grandes empresas y de las transnacionales se puede garantizar la salud y la educación para todos con esos recursos y con un empleo responsable de los fondos previsionales hay que poner en marcha un plan nacional de desarrollo industrializando el país y dando respaldo a pequeños y medianos empresarios este es el camino que proponemos para superar la pobreza en nuestro país la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer Cota Gladys número 3 por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys la exigencia es ser esencialmente humano que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo del estudio del ejercicio de la solidaridad continuada con todos los pueblos del mundo hay grandes alegrías profundas alegrías y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos de la mano unidos por el único afán de construir un país libre soberano digno ven ven conmigo ven 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 en ellos nos reconocemos con ellos he caminado en cercanía o en lejanía pero unidos siempre en un ideal de un mundo mejor ellos han creado para todos nosotros pertenezco a ellos a su pensamiento y a su forma de embarcarse en la vida esa vida que alcanza momentos tan altos como lo hizo Gabriela como la poesía de Neruda la voz de Violeta la guitarra de Víctor el verso de Alberti la pluma de Saramago esa vida que conoce la infinita entrega el coraje sin límite de Allende y del Che ellos fueron y son parte del pueblo de todos los pueblos de aquel hombre me acuerdo a puro pie deshizo la distancia y no llevaba espada ni armadura para convocar a la felicidad lucharon y sostuvieron sobre sus hombros el dolor de todos los seres humanos por eso son tan íntegros consecuentes tan plenos con ellos los invito a construir este nuevo momento de la esperanza y de la alegría por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys por un chile de verdad con Gladys estamos a punto de comenzar un nuevo siglo y este nuevo siglo necesita también una política nueva la izquierda representa este espíritu nuevo porque no tiene compromisos con el pasado caduco ni con el poder ni con el dinero ni con el mercado abusivo porque su divisa es el hombre el humanismo el respeto por las personas la realización plena de hombres y mujeres que quieren vivir una vida mejor estamos enfrentados a dar todo lo que nos queda de lucha de combate de pelea para hacer posible porque de una vez por todas se abran las grandes alamedas como decía el camarada Salvador Allende Gladys representa los ideales por los cuales vivió luchó y murió Salvador Allende tiene una propuesta coincidente con los principios y postulados del socialismo chileno con su historia de lucha por la justicia social fundamos el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el cual junto a nuestro pueblo combatimos a la dictadura hoy me encuentro junto a Gladys porque pienso que junto a ella y junto a otras fuerzas de izquierda junto a nuestro pueblo avanzaremos en la construcción de nuestro proyecto este proyecto de la izquierda de verdad y esta es la izquierda como Chile mismo plural diversa con profundas raíces siempre joven nos renovamos en cada primavera pero no renegamos de las otras estaciones construyamos izquierda esta alternativa transformadora para hacer entre todos más temprano que tarde un Chile de corazón generoso y solidario un Chile de verdad por un Chile de verdad con Gladys por un Chile de verdad con Gladys por un Chile de verdad con Gladys Schneider desangrado y malherido ha muerto el crimen está consumado en el alma de Chile sepultado despedido por nuestros corazones quedó mi general asesinado con este verso de Neruda escrito en enero del 73 les hablo a ustedes miembro de las Fuerzas Armadas ciudadanos de mi país el general Schneider el general Prats se ganaron el cariño del pueblo porque defendieron la voluntad soberana del pueblo y la democracia los chilenos necesitamos recuperar la certeza que nunca más los soldados actuarán como golpistas y verdugos de su pueblo es necesario que ustedes vuelvan a respetar la soberanía popular y abandonen toda pretensión de ejercer un rol de garantes de la institucionalidad ustedes mismos deben buscar la verdad sobre los crímenes del pinochetismo así las nuevas generaciones de militares no cargarán sobre sus espaldas los crímenes cometidos por otros les digo con franqueza es necesario reducir el gasto militar terminar con el servicio militar obligatorio que violenta la conciencia de miles de jóvenes que los expone a maltratos físicos y psíquicos los invito a dejar atrás el pasado pinochetista asumiendo las responsabilidades en el quiebre de la democracia en las brutales violaciones a los derechos humanos y terminando con la intromisión indebida en la vida política del país así darán un ejemplo de verdadero patriotismo y visión de futuro como ciudadanos los llamo a votar por mí sí por mí ustedes cada uno de ustedes como ciudadano debe votar libremente el voto es secreto represento ideales nobles de trabajadores jóvenes mujeres la cultura ideales patrióticos los invito juntos a que hagamos una patria democrática para todos la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 por un Chile de verdad con Gladys por un Chile de verdad con Gladys por un Chile de verdad con Gladys conocí la propuesta que nos brindaba la Gladys Marín y yo me sentí bastante identificada con lo que ella propone y es eso lo que me invitó a inscribirme por primera vez en mi vida y voy a votar el 12 de diciembre como corresponde siento que es también un voto de rebeldía el estar con ella siguiendo el legado de Manuel Rodríguez y de nuestros hermanos caídos estamos donde pertenecemos estamos en la izquierda estamos en campaña por Gladys Marín haciendo un camino para construir un Chile justo y digno para la creación es fundamental pienso yo la libertad yo pienso que votar por Gladys es votar por la libertad pero una libertad profunda una libertad del alma en que el hombre pueda mirarse hacia adentro lo que están esperando las familias de este país es que sencillamente el Estado asegure una educación de igual calidad para todos una posibilidad segura cierta distinta solo a través de un cambio de fondo y ese cambio de fondo está dado por la candidatura de Gladys Marín por eso estoy con Gladys Marín porque es una mujer consecuente ética y políticamente intachable por eso antes de votar cuenta hasta tres uno dos y tres Gladys Marín raya donde más les duela no nos cansaremos nunca de denunciar a los que predican la muerte con su silencio explicaciones leyes de olvido y perdón o bien hablando de paz cuando olvidan que esta es el fruto de la justicia ellos son la candidatura de la izquierda ellos son con los que vamos a construir esta alternativa que vamos a difundir a todo Chile el programa que nosotros presentamos si yo voy a votar por Gladys Marín porque por naturaleza siempre he estado con la izquierda con la gente de trabajo con la gente del arte con la gente sencilla y estoy seguro que cuando Gladys sea presidenta de este país vamos a tener justicia y libertad la línea que separa el pasado pironchetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 en estas últimas semanas hemos podido conversar y conocernos un poco más he tenido la oportunidad de contarles es lo que siento lo que pienso y lo que quiero para mi país los pobres son millones se levantan cada día a poner el mundo en movimiento abren las puertas echan a andar las máquinas siembran cosechan hacen el pan y las vestiduras construyen edificios puentes y caminos de sus manos sale todo todo lo que es fabricado en la tierra y cuanto existe en el mar en una palabra lo hacen todo pero salvo la pobreza y el cansancio nada les pertenece somos millones los trabajadores somos la inmensa mayoría y podemos cambiar el mundo solo con decir basta y ya es hora hemos sufrido mucho y nuestro sudor y nuestra sangre han servido para enriquecer a unos pocos con este sistema la vida gira sobre un eje de injusticia hay que cambiarlo y es el momento de recomenzar para esto la izquierda es necesaria y tenemos una propuesta a la moneda por libertad Chile necesita un estado democrático una nueva constitución necesitamos construir justicia social terminar con la cesantía la delincuencia la drogadicción el alcoholismo la violencia intrafamiliar todo es consecuencia de este sistema debemos respetar la diversidad sexual devolver la tierra y la autonomía a nuestros pueblos originarios poner fin a la desnacionalización de nuestras riquezas y nuestras empresas fundamentales riámonos de quienes creen que con el dinero y con el cuento del voto útil nos van a volver a engañar digan lo que digan votemos por la izquierda abramos la puerta a la democracia a la justicia social para que nuestra patria esta almenda de miel y de vino se reparta entre todos la línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer vota Gladys número 3 en eso estamos las salamedas están abriendo en estas últimas semanas hemos podido conversar y conocernos un poco más he tenido la oportunidad de contarles lo que siento lo que pienso y lo que quiero para mi país los pobres son millones se levantan cada día a poner el mundo en movimiento abren las puertas echan a andar las máquinas siembran cosechan hacen el pan y las vestiduras construyen edificios puentes y caminos de sus manos sale todo todo lo que es fabricado en la tierra y cuanto existe en el mar en una palabra lo hacen todo pero salvo la pobreza y el cansancio nada les pertenece somos millones los trabajadores somos la inmensa mayoría y podemos cambiar el mundo solo con decir basta y ya es hora hemos sufrido mucho y nuestro sudor y nuestra sangre han servido para enriquecer a unos pocos con este sistema la vida gira sobre un eje de injusticia hay que cambiarlo y es el momento de recomenzar para esto la izquierda es necesaria y tenemos una propuesta a la moneda por libertad Chile necesita un estado democrático una nueva constitución necesitamos construir justicia social terminar con la cesantía la delincuencia la drogadicción el alcoholismo la violencia intrafamiliar todo es consecuencia de este sistema debemos respetar la diversidad sexual devolver la tierra y la autonomía a nuestros pueblos originarios poner fin a la desnacionalización de nuestras riquezas y nuestras empresas fundamentales riámonos de quienes creen que con el dinero y con el cuento del voto útil nos van a volver a engañar digan lo que digan votemos por la izquierda abramos la puerta a la democracia a la justicia social para que nuestra patria esta almendra de miel y de vino se reparta entre todos vota Gladys número 3 Ang staying home por latech reg ank de rumores a la� Aktien vegetales infusion que Connor en la ட en la gaz